En este nuevo video vamos a ver cómo conectar un interruptor de tres teclas, es decir, van a ir tres interruptores en una misma caja, cada uno de los interruptores va a controlar de manera independiente tres lámparas, como se puede observar en pantalla, una lámpara está afuera y las otras dos lámparas están adentro. Lo primero que vamos a hacer del cable neutro, que en este caso es en color azul, vamos a hacer una derivación para alimentar la primera lámpara, como se muestra aquí en pantalla, de ese mismo cable vamos a hacer una segunda derivación para alimentar la segunda lámpara y vamos a hacer de igual manera una tercera derivación para alimentar la tercera lámpara, ahí ya están alimentadas las tres lámparas con el cable neutro. Recordemos que el cable neutro va de lámpara en lámpara, el cable neutro jamás va hacia los interruptores. Ahora vamos a continuar con el cable de línea o fase, este cable de línea o fase va a llegar hacia el primer interruptor para poder alimentarlo y de ese mismo cable vamos a hacer otras dos derivaciones para poder alimentar los otros dos interruptores. Como se muestra aquí en pantalla, estamos haciendo dos derivaciones de ese mismo cable y ahí ya tenemos alimentados los tres interruptores. Ahora, en las otras borneras van a salir los retornos hacia las tres lámparas, estos retornos los hemos identificado de diferentes colores para poder identificar cada uno. En este caso los retornos son en color amarillo, en color negro y en color anaranjado, ahí van a salir y los vamos a llevar a cada una de las lámparas. Como se puede observar acá, el primer retorno es en color amarillo, ahí lo estamos conectando hacia la primera lámpara y el segundo retorno lo vamos a llevar hacia la segunda lámpara, que en este caso es en color negro y el tercer retorno lo vamos a llevar hacia la tercera lámpara, que en este caso el retorno es en color anaranjado y bien, como se puede observar, de esa manera es como se conectan los tres interruptores para encender y apagar las tres lámparas de manera independiente y bueno, este es el video que queríamos mostrarles el día de hoy, espero les haya gustado, espero le den like y ya saben, si tienen alguna duda, háganlo saber en los comentarios esto es todo, hasta pronto, cuídense mucho, saludos